¿Qué pasa con Angélica Rivera? Circula el rumor de que Angélica Rivera, la actual primera dama de México, quiere regresar a hacer telenovelas y se prepara para ello. Sería con Telemundo o Univision que volvería a la pantalla chica, pues al parecer ni Televisa ni Televisión Azteca están interesados en contratarla, por aquello del gobierno entrante. Enrique Peña Nieto se estaría preparando para mudarse de México a Reino Unido, pero al parecer Angélica planea quedarse en Estados Unidos al terminar la administración, y no lo acompañaría. En el sitio chaleco.com se comentó, a cuatro meses de terminar su compromiso gubernamental fuentes cercanas a Rivera han afirmado está próxima a retomar su carrera en el medio artístico sin importarle la opinión de su todavía marido, pues es conocido que apóstrofe la gaviota vive en su departamento de Miami por lo menos desde hace un año atrás con información de Radio Fórmula, chaleco. Com, precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias!